Hola a todos, mi nombre es JulverPro y es un honor para mí estar con ustedes en un video más. El día de hoy te voy a compartir los 5 mejores juegos Battle Royale que son mejor que Free Fire y simplemente lo tienes que aceptar. Ya sé que probablemente muchos digan, oye cualquier juego es mejor que Free Fire o alguna cosa por el estilo. Estos Battle Royale que vas a ver aquí probablemente en algún tiempo fueron más populares que Free Fire, pero Free Fire sigue siendo más jugado por alguna extraña razón o tal vez porque sea el juego menos pesado de todos los de esta lista. Pero bueno, si buscas mejores gráficos, mejor jugabilidad y no tantos hackers por ahí, estos juegos seguro te van a encantar. Pero antes de comenzar quiero invitarte a que visites mi sitio web www.julverpro.com en donde vas a encontrar una gran cantidad de videojuegos gratuitos para Android. Como ya es costumbre en este canal vamos a saludar a mis compitas que comentaron el video anterior, es decir los más pros de este canal. Comenzamos con X8M, un saludito crack. Saludos para Christian Akihe. Saludos para Naidelvin Peterson. Saludos para Gou Alejito. Saludos para Yoshi Rivera. Y por ahora pues son todos, si tú quieres un saludito pues nada más comenta. Recuerden que voy a estar eligiendo los 5 mejores comentarios del video anterior, es decir que si tú quieres salir en el próximo video deja tu comentario ahora mismo. Ahora sí gente, sin más preámbulos a lo que venimos. Si tú vienes buscando 5 mejores juegos que son mejores que Free Fire en muchos aspectos, debes quedarte porque te encuentras en el video correcto. Número 1. Badlanders. Badlanders es un juego de acción en tercera persona, donde controlaremos las acciones de un agente inmerso en el campo de batalla. En este universo estalla una guerra debido al conflicto tecnológico y social. Nuestra misión es escapar de cada área del mapa mientras derribamos a todos los enemigos y obtenemos un arsenal más avanzado. En este juego encontramos un apartado visual en 3D, que nos ayuda a sumergirnos de lleno en cada partida. Todas las escenas son muy buenas y las armas y los recursos se muestran de forma realista. Controlar al personaje es muy sencillo. Basta con pulsar el joystick direccional para movernos en cualquier dirección. De hecho, incluso podemos deslizar hacia arriba para la propulsión automática. En el lado derecho de la interfaz encontraremos botones de acción que nos van a permitir disparar a los enemigos, saltar o agacharnos cuando sea necesario. Número 2. Sausage Man. Sausage Man maneja un estilo de dibujos animados que presenta a las salchichas como protagonistas. Es un juego con el que puedes comenzar sin esfuerzo y jugarlo en cualquier momento y en cualquier lugar. Jugarás como salchichas divertidas y adorables y pelearás en batallas llenas de imaginación. Aquí podrás saltar, cantar, disparar tus armas en una pelota de goma o usar un doble salto para evitar los disparos de precisión de los enemigos. También puedes ponerte un salvavidas y hacer un tiroteo cara a cara en el agua contra otros. Cuando estés abajo, te convertirás en una pequeña salchichayorona. Número 3. Omega Legends. El desarrollo de los juegos de Omega Legends es muy similar al desarrollo de otros juegos Battle Royale como PUBG, Creative Destruction o Fortnite, que también comparten el mismo estilo visual. Comenzaremos lanzándonos desde el aire sobre una isla repleta de armas y el objetivo como siempre será vencer a los jugadores antes de que ellos lo hagan con nosotros. Una de las diferencias entre Omega Legends y la mayoría de otros Battle Royale es que podemos elegir entre varios héroes diferentes, cada uno con sus propias habilidades al igual que Free Fire. Asimismo, a medida que subamos de nivel podremos desbloquear modos de juego. Al principio estábamos limitados al clásico modo por equipos, pero pronto pudimos jugar al frenético Deadmatch. Número 4. Cod Mobile. En Cod Mobile encontraremos dos modos de juego principales, Zombies y Multijugador. Ambos son viejos conocidos de la serie, lo que nos va a permitir enfrentarnos a otros jugadores a través de internet y trabajar codo a codo con ellos para derrotar a los muertos vivientes. Además, en el modo multijugador tendremos cuatro modos diferentes y tantos mapas como sea posible, incluidos viejos conocidos como Nuketown o Kill House. Cod Mobile es un excelente juego que brinda una sólida experiencia FPS multijugador para Android. El juego cuenta además con un apartado gráfico extraordinario, una gran variedad de mapas y armas y todo el encanto de una franquicia tan importante. Número 5. PUBG New State. PUBG New State es la secuela directa de PUBG Mobile, uno de los títulos de Battle Royale más icónicos de la industria de los videojuegos y un verdadero punto de referencia para los juegos de Android. El juego promete mantenerse fiel al espíritu del original, pero ofrece nuevos escenarios más modos de juego, escenarios con más interactividad y mejores gráficos. En resumen, esta será una secuela completa. El primer cambio que vamos a notar será la configuración. El juego nos va a situar en el año 2051. El mundo se encuentra al borde del colapso, donde distintas facciones deberán luchar por los recursos. Este nuevo contexto no solo tiene peso narrativo, sino que también nos va a afectar directamente en el campo de batalla, ya que podremos utilizar una gran variedad de tecnologías futuras, como drones de ataque directo, nuevos tipos de vehículos o barricadas portátiles. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, pues por favor no te olvides de dejar tu like. Y si es la primera vez que llegas a mi canal, pues por favor no olvides suscribirte. Además, recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos, los cuales sin duda pues te van a encantar. Así que no olvides darte una vuelta por mi canal. Sígueme en redes sociales, las cuales se encuentran en la descripción de este video. TikTok, Facebook, Instagram, Twitch, Telegram, YouTube y por supuesto mi sitio web www.julberpro.com En donde vas a encontrar una gran cantidad de videojuegos gratuitos para Android. Déjame tu comentario para darte un buen corazón y probablemente te ganes un saludito en el próximo video. Recuerden que voy a estar eligiendo los 5 mejores comentarios. Sin más que agregar, se despide Julberpro y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias.